Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso realizado por el Comité para la Prevención y Control de Infecciones de la Escuela de Clínicas Este segundo curso que es una introducción al control y prevención de desinfecciones y asociadas a la atención a la salud que se desarrolla completamente online y para después vamos a hacer una breve presentación del libro para que ustedes tengan ideas para avanzar los contenidos temáticos que se van a desarrollar también el programa si lo vamos a presentar todos juntos en un pdf y para que tengan idea también de la duración del mismo y que docentes van a estar participando Los responsables del curso somos los integrantes del Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas el Dr. Andrés Bálsamo, quien es Ana, Daniela Paciel y la doctora Rosario Palacio y las licenciadas especializadas en la infección es María Moreira y María Armandes entre todos hemos diseñado y agramado este curso para lo cual también contamos con la colaboración de docentes especialistas en estos temas como es la licenciada en enfermaría Celia Guerra la licenciada en enfermaría María de Camel Ferreiro la licenciada Celia León, el Dr. Mario Godino, la profesora adegada de Mita Jajita la doctora Leticia Cayata, Laura Cabezas, Matilda Otega, el profesor adegado de Farmacología y Terapeuta de la Facultad de Medicina el Dr. Héctor Trechea, la doctora Cristina Linda y los docentes de Henry Lournos y Graciela Pérez Autores y también integrantes de la Catedral de Farmacología y Terapeuta de la Salud el propósito de este curso es generar un funcionamiento crítico y desarrollar también las habilidades que pueden contribuir en la tarea de control de infecciones y de la prevención de las infecciones asociadas a la infección de la salud principalmente en el ámbito hospitalario es decir, desarrollar competencias para el control y prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud con objetivos específicos que van desde cumpliendo los conceptos básicos y el propósito de la tecnología hospitalaria así como las funciones y la metodología de trabajo de un comité de infecciones intrahospitalarias a profundizar en algo en los microorganismos que producen estas infecciones de acuerdo con el impacto y su importancia epidemiológica así como conocer y aplicar los mecanismos de barrera para la prevención y control de las infecciones y las diferentes actividades y los diferentes servicios de apoyo para controlar las infecciones asociadas a los cuidados de la salud la metodología como dije inicialmente es un curso que es totalmente online asincrónico que se desarrolla en la plataforma EVA para lo cual Guillermo que es nuestro referente en todo lo que son detalles técnicos del curso les ha hecho llegar a ustedes un mail con la clave y la forma de acceder al curso y un video de como uno se tiene que manejar dentro de la plataforma los distintos participantes en el curso van a ser médicos licenciados en enfermería, nutrición y tecnología médica con un cupo máximo de 100 participantes y la carga horaria estimada del curso es de unas 72 horas frente a la computadora y para leer el material que asocia en cada uno de los módulos iniciamos el 15 de agosto y la finalización del mismo es el 16 de octubre estimándose un módulo por semana ¿cómo se obtiene la ganancia del curso? bueno, se va a hacer un pre-test que lo hacen durante la primera semana que es múltiple opción 5 preguntas por cada módulo con 4 opciones cada pregunta y siempre es una sola la que quema acá ya sea la correcta o la incorrecta las pruebas al finalizar cada módulo también cuentan para la ganancia del curso se hacen también en la misma plataforma EVA en un formato también múltiple opción y el promedio para la ganancia de cada módulo debe ser igual o mayor a 70% los módulos se habilitan por fecha calendaria establecida es decir, si usted termina el módulo 1 antes de la fecha del siguiente módulo no va a poder acceder al siguiente hasta que no esté habilitado formalmente en la plataforma los módulos con preguntas que básicamente son todos menos el último se aprueban respondiendo estas preguntas como les dijimos lo que por ende habilita el acceso al siguiente módulo hay un solo módulo con simulación que se aprueba realizando la misma y finalmente hay que realizar un post-test y aprobarlo con el 70% de las preguntas correctas y lo último es una encuesta de satisfacción para poder empezar con los módulos debe haberse completado el pre-test y para acceder a responder las preguntas de cada módulo se debe haber descargado el material disponible es la única forma que nosotros tenemos de pensar que ustedes están accediendo al material siempre cada módulo va a tener un foro de dudas en el que van a poder interactuar entre los participantes pero principalmente con los docentes y las siguientes dos semanas a la finalización del curso le vamos a enviar los certificados de participación y los certificados de aprobación entonces el módulo cuenta con un primer módulo 0 que en este año va a coincidir con el módulo 1 donde van a tener que presentarse en el foro para decir quién es cada uno de ustedes qué es lo que hace, por qué le interesa hacer este curso una introducción a la plataforma es un video pregrabado y en pdf que nos va a facilitar el Guillermo también y un pre-test que deben completar para poder acceder a el material del módulo 1 en el módulo 1 epidemiología de infecciones hospitalarias el responsable del mismo profesor adjunto Andrés Bálsamo donde vamos a introducirnos al concepto de epidemiología vigilancia de lo que son las infecciones asociadas a la atención de la salud la cadena de transmisión y los factores de riesgo la legislación nacional en nuestro país, en Uruguay y cómo se integra y cuáles son las áreas de competencia de un comité de infecciones intrahospitalarias el módulo 2, que comienza el 22 de agosto y va a ser el 28 de agosto que está a cargo de la profesora Rosario Palacio versará sobre la toma de muestras para cultivos y los microorganismos más relevantes en lo que refiere a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud el tercer módulo, si bien no es para potestad de los comités de infecciones lo que son los programas de optimización de antimicrobianos pensamos que hay una metodología win-win con estos y por lo tanto vamos a hablar del impacto del uso de los antimicrobianos en la resistencia y en la aparición de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y el uso racional de los mismos en el cuarto módulo vamos a hablar sobre las precauciones para el control de infecciones durante la atención del paciente es decir, higiene de manos, las precauciones estándar y las adicionales que se basan en los mecanismos de transmisión de los patógenos que las producen y luego un módulo, el quinto módulo de bioseguridad donde vamos a hablar del concepto de la misma y de lo que es la enfermedad profesional y los accidentes laborales en los trabajadores de la salud un sexto módulo de desinfección y esterilización que va desde el 19 de septiembre al 25 donde vamos a hablar de los productos que utilizan antisépticos, desinfectantes, de la esterilización así como de la desinfección de alto nivel y lo que es todo o todo lo que hace la higiene hospitalaria un séptimo módulo de prevención de infecciones asociadas a los dispositivos de salud donde vamos a introducirnos en el tema de los bundles y de cada una de las infecciones más frecuentes vinculadas a procedimientos invasivos en el ambiente hospitalario como son las infecciones relacionadas al ventilador a las infecciones urinarias relacionadas a la cateterización urinaria las infecciones de sitio quirúrgico y las bacteriemias relacionadas a los cateteres venidos y finalmente el módulo 8 donde vamos a hablar de lo que es el manejo de brotes con infecciones asociadas a los pióxeles adrug y enfermedades emergentes como por ejemplo el C-crustridium difficile y otros microorganismos multidrogoresistentes como pseudomonas por ejemplo y en este caso vamos a poner un par de ejemplos de brotes que hemos manejado en el hospital de clínicas finalmente la evaluación se realizará entre el 10 de octubre y el 16 de octubre donde realizarán un post-test y una encuesta de satisfacción del curso y una vez que esté aprobado el mismo en las siguientes dos semanas como ya les dijimos vamos a enviar los otros trabajos la plataforma EVA Guillermo les va a enviar un video de cómo acceder a la misma y cómo manejarse es muy amigable es muy sencilla van a ver que no van a tener grandes dificultades así que bueno en nombre de todo el equipo muchas gracias por la participación y bienvenidos a esta nueva edición mañana se accupen se establecen y las escrituras son 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 Gracias por ver el video.